Tu no vales nada. ¿En serio que no vas a reaccionar? ¿Cómo se hace contigo? ¿Cómo es de aquí? Este tipo no se calla. Hablas un cojones. Michael, Michael. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 mala mía, me despisté por un... Esto es lo que te estoy diciendo. No sé qué te ha pasado en los últimos meses, pero... ya no te comunica. Me estás echando al lado, Michael. Lo único que te estoy pidiendo es un poco de esfuerzo. No quería tener esta conversación aquí, pero... ya no puedo estar contigo. ¡Al fin! Pero, pero... Perdón, Michael, pero... gracias. Cuando estoy contigo... siento que estoy dando... un paso hacia adelante... y dos hacia atrás. Mira... ya que seamos de loca esa... ¿Cuál es la movida? Lo que quiero es que te vayas pa'l carajo. ¡Somos libres ahora, Michael! ¡El mundo es nuestro! Yo le amaba a Víctor. Pero no sé, desde que me estás hostigando la vida... no puedo pensar, no puedo funcionar. Tú siempre estás ahí. Pero, baby... Baby, baby, con un calma y estoy aquí por una razón. Sí. Pues, invéntate otra para irte. cambio Porque tú toma agua... la pésame hasta allá. Esto alguna vez te ha pasado a ti Tu nube te dejó Y ahora tu vida está cayendo en cantos ¿Piensas que sin ella No hay nada? Si piensas que esta es la solución a tu vida ¡Has llegado al lugar correcto! Aquí en el Club de los Miserables estamos buscando a hombres como tú ¡Cállate! No seas así Michael Aquí tú perteneces, únete al club Los primeros 30 días tenemos el especial de jalarte en la oscuridad Seis veces al día ¿Lo puedes creer? Seis veces al día Todo esto es culpa tuya ¡Culpa mía! Stephanie me dejó a mí Fue la que no Fue a ti Piensa Michael Yo no existo ¿Viste? Mira cómo te va Si me beses eso caso un poquito Un poquito nada más No estuviese en esta Espera Yo te llevo años contigo Tu vida ha sido una fucking miser... Fue miserable Y ahora por una perdeja por dejarte ¿Tú crees que tu vida va a cambiar? Abre los ojos Que la única manera que tu vida va a cambiar Es cuando Tú Seas Yo ¿Y cuál es el destino mi piloto? Abre los ojos ¿Vale? Tengo un poquito Tengo un poco Tengo un poquito ¿Alguna razón por la que te apareces en mi casa sin decirme nada? Tenemos que hablar, por favor. Vine hasta acá para acompañarte. Te debo al menos eso. Te amo, Stephanie. Quiero compartir mi vida a tu lado. Yo sé que yo no he estado ahí para ti los últimos meses, pero eso va a cambiar, te lo juro. Es la verdad. Espérate. ¿Qué haces? Lo que vas a hacer es matar la flor. Mejor, siémbrala. Deja que coja sol, agua y ella sola va a florecer. ¿Michael, qué pasó? No, Stephanie. Pero necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.